¿Qué es el libro Fortaleza Interior? Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de la Gloria, de quien recibe nombre toda la familia que está en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas, el ser fortalecidos en el interior por medio del Espíritu. Que habite Cristo por la fe, para que estéis cimentados y arraigados, estoy parafraseando, que comprendan la dimensión del amor de Dios, lo alto, lo profundo, lo ancho de ese amor. Poco de esto hablé hace un par de meses atrás. La idea del libro es justamente ayudar a aquellos que han caído en un pozo depresivo. Este shock de la pandemia nos agarró a todos y nos dio vuelta. Un término que usaría mi hermano es como que Dios nos dio vuelta a la media de adentro para afuera, ¿no? Nunca habíamos vivido lo que hemos vivido. Y si bien yo había preparado este material en el 2014, hace siete años atrás, para hacer un tratado, sentimos de que era muy apropiado fortalecer a la gente en el ser interior después de todo lo que se vivió. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida este material. Y mi oración es de que a través de la lectura de este libro, que sale el mes que viene, puedas sentir la fortaleza que viene del Señor. Cada vez que vivimos una adversidad, es la oportunidad que tenemos para confiar en el Señor, para creer en el Señor, para pelear la buena batalla de la fe y experimentar, como dice ahí en Efesios 3.20, que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que creemos o de lo que entendemos o de lo que pedimos, depende de la versión que estés leyendo, conforme a ese poder de Dios que opera, que actúa, que se manifiesta en cada uno de nosotros. Hemos vivido adversidades como nunca antes. Para Navidad del año pasado, justamente a los nueve meses de cuarentena obligatoria, decidí ministrar consuelo a todos los que habían perdido seres queridos durante esos primeros nueve meses, de marzo a diciembre del año pasado. Yo no podía creer las hojas y hojas de apellidos de familias que habían perdido seres queridos. Yo no lo podía creer. De hecho, este año he compartido testimonios donde una mujer me dice, pasé la pérdida de mi cuñado, de mi hermana, de mi esposo, ahora está grave mi mamá, pido oración por ella. Y yo digo, ¿cómo puede ser que tanta gente haya fallecido en este tiempo? Nunca tuve que lidiar con la muerte de tantos empleados como lo que ocurrió este año. Pero qué hermoso saber que tenemos la posibilidad de ser fortalecidos en el ser interior. ¿Por qué digo la posibilidad? Porque depende de que aceptes que el Espíritu Santo se manifieste en tu corazón, o que te aferres al dolor, o que te agarres a que te tengan lástima. Tenés una posibilidad de ser fortalecido en tu ser interior, y no importa las presiones que vengan, las adversidades que se manifiesten. Si estás fortalecido en tu ser interior, todo eso va a rebotar y vas a experimentar mucho más de lo que pedís, de lo que entendés, porque se desata en tu vida el poder de Dios. Que puedas abrirte a ese Espíritu Santo, que quiere fortalecerte en tu ser interior, que puedas abrirte al amor de Dios que va a llenar cada huequito, cada vacío de ese ser querido, de las cosas que perdiste. Tal vez perdiste un trabajo, perdiste una empresa, todos tus sueños cayeron por la borda. Que puedas dejar que el amor de Dios inunde todo vacío y entrar en esa paz de la que hablabas hace 15 días atrás. Hay grandes victorias para tu vida. Abrite a ese poder de Dios que se desata ahora y te da la victoria que viene de parte del Señor. Te bendigo con fortaleza interior, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.